Vanessa Bolaños, quien es madre de Tiago, asegura que su hijo de tres años no ha sido reconocido por su padre, quien es un exjugador de fútbol de varios clubes de nuestro país, y hoy se encuentra radicado en Santiago de Chile. Mi hijo ya va a cumplir tres años y ya le toca estudiar, y bueno, su padre se fue de aquí de Ecuador, quien es Wilson Carabalí, a Santiago de Chile, y hasta el momento no tengo ninguna respuesta de él, entonces por eso he tomado esta decisión de hacerlo públicamente. Yo perdí el contacto con él desde que yo tenía tres meses de embarazo. Quedamos en un acuerdo y él quedó a hacerse cargo y a hacerse responsable de mí y de mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el trayecto? Bueno, en ese trayecto de ahí para acá, tengo entendido que él viajó a Santiago de Chile, desde ahí no sé nada de él, él no tiene comunicación absolutamente con nadie, no da dirección ni nada en donde él se encuentra, entonces por eso me encuentro en esta situación. ¿Y a esa edad ya comienzan a preguntar qué es mi papá? ¿Te pregunta? No quiero frustrarlo diciéndole que su papá no está, que se fue ni nada de eso, entonces yo lo que hago es decirle que muy pronto lo va a ver y bueno, espero que así sea. ¿Él lo conoce, bebé? No, me imagino que por fotos él lo ha de conocer y todo eso, pero físicamente no. Igual él está creciendo y no me puede ver desmayar. ¿Tú crees algún rancor quizás con él? O sea, me duele mucho lo que está pasando. Por eso estaba soportando todo ese tiempo, pero al fin y al cabo yo tuve que hacerlo. Yo quisiera también que mi hijo disfrute de él como padre y él como padre disfrute de mi hijo también. Para Tele Amazonas, Karen Lazo.